Va un tío por el bosque Y deja de ir, ¿oíste? Y deja de ir Y dices, pero ¿dónde vas? Y no vas Es que ya no hay bosque Es el cuento de la deforestación Chacachán, chacachán Para nuestros nuevos niños Y niñas Chacachán, chacachán Ya no es el lobo en el bosque Es que ya no hay bosque, chaval Ya no hay bosque, ¿sabes? Ni lobo ni pollas Anda, a correr ahí Por un descampado Que no te va a pasar nada, hombre Los cuentos populares reducidos a la mínima expresión Cuidado, no te mates, ¿eh? No hay ni bosque, ni lobos Ni agujeros por los que caerse Y el niño puede correr con libertad Siéntete libre, niño libre Ay tú, ¿sabes? Ley